También estoy feliz, y ojalá que él, porque no le mandé la foto a nuestro Control Master, pero ese Control Master es sumamente eficiente. Mira, ahí tiene a Dorina. Óyeme, aquí yo lo digo, yo Marco es sumamente inteligente y es bueno, es bueno. Lo único que tiene es que tener una mano de pulpo, porque aquí hay que hacerla todo, al sonido, luce, cámara, acción. Pero eso es la grandeza, eso es la grandeza de un profesional. Ahí tenemos a Dorina. Dorina, miren señores, ahí se está haciendo justicia, ahí se está haciendo justicia. Dorina ha sido designada para ocupar la posición que dejara mi amigo, Cava Romano, diputado al Congreso por la provincia de Duarte, que optó por aceptar una posición en el gobierno como director del INDRI. Se estaba moviendo una cosa y la otra, y esto es una cuestión de justicia. Primero, hay que comenzar a sacar los genes, la genética de la política, las descendencias familiares, hay que respetar el trabajo político. Y esto que se está haciendo con Dorina, yo lo aplaudo, porque se está haciendo un acto de justicia. Hubiese sido una injusticia de impredecibles valoraciones, si no lo hubiesen hecho así. Porque es una cuestión de justicia. Primero, es una activista política, íntegra a su partido. Una profesional de luces, como lo es Dorina. Una joven promesa de San Francisco de Macorís. Además de su integridad con el partido, el trabajo político vale. Usted sabe lo duro que es usted bajarse a trabajar política, y que sea el hijo del funcionario tal, o el hermano del funcionario tal, o la amante del funcionario tal, que sea el que alcance la posición, que le esté regateada a usted. Como en otros tiempos. Entonces, yo aplaudo también esta designación de nuestra amiga Dorina, que también ha participado en nuestro espacio, las cosas como son. Vean cómo son las cosas. Dolores Fernández ha participado de tres a cuatro paneles. Ha venido desde Santo Domingo muchas veces, ha venido a compartir con nosotros. Dorina también, en este programa apenas tiene dos meses. Dorina también estuvo aquí conversando junto con Fermín, evaluando el primer discurso del presidente, Luisa Binader. Así es que nuestras felicitaciones, y San Francisco de Macorís espera mucho de ti. Nosotros aspiramos que tú seas una diputada para el Congreso de la provincia Duarte. Nosotros aspiramos a eso, Dorina, que tú seas una diputada. Pero diputada, que actúe como mujer y piense en función de las mujeres, porque las que han pasado por ahí, ni siquiera, ni siquiera la placa del vehículo le han podido poner diputada. Ni siquiera la placa del vehículo, a la chapa. Ya, la forma en la computadora, eso es práctico. Antes no, porque antes eso costaba un dineral y era incómodo. Ya no. Exijan o exige que se le ponga diputada, porque el diputado no va a andar con la placa de diputada. ¿Verdad que no? Ah, no. La mujer sí debe andar. Entonces, piensen como mujeres y actúen como mujeres. Y aquí hay una deuda social acumulada. Y no estamos hablando de género, porque no soy muy dado a ese tipo de pendejadas. Estoy hablando de factores igualitarios. Que así como nosotros los hombres tenemos espacios y nos abrogamos posiciones, la mujer tiene la mismita, sin ánimo de competencia. Pero con una sociedad sensata. ¿Y qué piensen? Así es que nuestras felicitaciones a nuestra admirada Dorina, diputada del Congreso por la provincia de Duarte, tal y como ella lo soñó y tal y como lo trabajó. Nuestras felicitaciones a buena hora. Y recuerde que usted es diputada del Congreso por la provincia de Duarte. Que usted vaya por el PRM, perfecto. Pero recuerde que es por la provincia de Duarte. Y yo soy un provinciano de Duarte. Por eso yo lo celebro. No, no, esto es así. No, no, porque para. Sí, 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 usted fue por el PRM. Pero recuerde que usted es de la provincia de Duarte. Así que nuestras felicitaciones.